Y sigamos con Mara de la Bosca, estamos en vivo y todos curados en la galera pública de Manayeta, Chuchotepa y Edalgo, venga ¡Saludamos! ¡Eso es a nuestro sopo! ¡Sensación de Mejor! ¡Y hay que bailar! ¡Hay que bailar! ¡Eso, eso! ¡Allá vamos, vamos! ¡Saludos! ¡Allá para mi equipo Ramón Hernández! ¡Allá para José Antonio Arias Cerdón! ¡Saludocita, saludocita, comale! ¡Eso, así se baila! ¡Ea! ¡Claro, claro! ¡Callaí, pa' acá! ¡Voy nomás! ¡Allá para el tremendísimo Tirso Hernández! ¡Escucha eso! ¡Y para todos los razas de Áustra, desde razas! ¡Allá para el buen amigo Juan Pablo Bautista! ¡Desde Monterrey, Nuevo León! ¡Claro, claro! ¡Allá para mi canal! ¡Andrés Hernández! ¡José Hernández! ¡José Hernández! ¡Tiense Hernández! ¡Vamos, esa baila! ¡Trabajadísimo! ¡Lúcio Hernández! ¡Eso! ¡Allá para todos los mamíes González! ¡Allá para Fermín! ¡Allá para Emanuel! ¡Claro! ¡Allá para José Ricardo! ¡Allá para Sabás! ¡Y para todos los mamíes González! ¡Salud! ¡Allá para el machacal! ¡También! ¡Y cómo se baila! ¡Ruego! ¡Allá para la familia Hernández Bautista! ¡A ver mi padre Antonio! ¡Allá arriba de la llanta! ¡Es el estilo y el sabor! ¡Alberto y su rojo! ¡Sensación! ¡Del amor! ¡Oh, yeah! ¡Y si te gusta! ¡Sáquale coca! ¡Y mandamos saludos ahí para... ¡Ligoniado! ¡Jolían Sánchez! ¡Ay para Agustín! ¡Ay para Tremelísimo Pedro! ¡Y para todas las mamíes Sánchez! ¡Saludos! ¡Huy! 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 ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se baila! ¡Alun dos tres! ¡Huy bien! ¡Ay para Tremelísimo Pedro! ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡Huy bien! Bueno, vamos a ver más de los Ebas Grandes Les traemos el respeto musical de Sensación del Amor Por supuesto, de Alberto Hernández